Me parece que suena el teléfono. No escuché nada. Aténdeme el teléfono. Aténdeme, por favor. No voy a atender... Está sonando el teléfono, yo no puedo creer. Ustedes hacen algo con el teléfono, ¿por qué? No. ¿Cómo reaccionarías vos en tu casa si suena el teléfono? Constantemente, constantemente, constantemente. Una y otra vez, una y otra vez. Y cuando atendés el teléfono decís, hola, y alguien te dice... Tengo una buena noticia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hablé con mi mujer. ¿Y qué dices? Son mi permitida. ¿Eh? Son mi permitido. Ah. Ya no nos tenemos que esconder más. ¿Ah, sí? ¿Hablaste con tu pareja? No te puedo creer. Quiero que sientas ese fuego interno que tengo ahora para darte... ¡Reacciones! Reacciones. A ver, 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 a ver. Son situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. ¿Ah? Hola. ¿Sí? Tengo una buena noticia. ¿Quién habla? Hablé con mi mujer. Son mi permitida. ¡Vamos a cagar! Hola. Sí. ¿Con quién desea hablar? Tengo una buena noticia. Sí. ¿Con quién desea hablar? Hablé con mi mujer. Son mi permitida. Está como loco. Hola. Hola. ¿Quién habla? Tengo una buena noticia. ¿Quién habla de... Bueno, dale. Qué buena noticia. A ver. Claro. Hablé con mi mujer. Son mi permitida. ¿Qué? Me parece que te equivocaste de número. No. Que me importa un rábano con quién has hablado. No, escúchame. Estás equivocado de número. Estás hablando mal. ¿Qué número digital? Bañate. Bañate que salgo. Bueno. Anda a cantarle a Gardel y decirle que yo te mando. ¿Quién habla? Tengo una buena noticia. A ver, pero no sé quién habla. A ver qué buena noticia tiene. Claro. Hablé con mi mujer. Son mi permitida. ¿Con quién querés hablar vos? Arranco. Arranco para ahí y te paso a buscar. Pero estás equivocado porque no sé quién son. Ya. Bañate. Bañate que salgo. ¿Quién me quedas? Ya acabo de dejar de joder porque mirá que no te va a ir muy bien, ¿eh? Arranco. Arranco para ahí y te paso a buscar. Arranco. 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 Arranco nomás. Arranco nomás. Arranco nomás. Arranco nomás. Arranco nomás. ¿Eh? Tengo una buena noticia. Ay, 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 ay. ¿Qué noticia? Ay. Hablé con mi mujer. Ay. Son mi permitida. No, no. Ahora somos libres. Ay. Pará. ¿Con qué estás hablando? Conmigo no te sentaba. ¿Querés venir a casa? Mi mujer no está. ¿Cómo voy a ir a tu casa? Yo no sé quién soy ni nada de eso. Cosita rica. Ay. Bomboncito. Amorcito. Ay. Pará. Déjate de jorobar. Por favor. Me fallece. No, mi hijito. No. Acá no deja ningún desconocido que solo le abro la puerta a nadie. Dale que quiero arrinconarte contra la pared. ¿Qué es yo? Pero no, mi hijito. Pará. Quiero que sientas ese fuego interno que tengo ahora para darte sin escondernos. Si está con tu mujer, déjate de jorobar. Andá al diablo. Eso es mi permitida. Te felicito. ¿Cómo se es tu permitida? Pará, pará. No hables bobada. Aguantame un cacho que paso la noche con mi permitido. Pará. Dejate de jorobar. ¿No tenés otra cosa que hacer? No. Cosita rica. Bomboncito. ¿Qué me dio el teléfono? Amorcito. Dejate de jorobar. Arranco. Arranco para ahí y te paso a buscar. No, mi hijito. Andá al diablo. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Tengo una buena noticia. Yo no quiero noticias ninguna. Está bien. Tienes razón. Hablé con mi mujer. Son mi permitido. ¿Cómo se ponen a trabajar y se dejan llenar las bolas? No tienes razón. ¿Hola? Hola. ¿Sí? ¿Hola? Tengo una buena noticia. Ay, ay, ay. ¿Quién habla? Hablé con mi mujer. No. Son mi permitida. No, no. Somos libres. ¿Hablaste con tu pareja? ¿A quién me habla? ¿Hablaste con tu pareja? Ay. Sí, hablé. Dale. Sí. No me falles, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo te voy a fallar? Dale, que quiero arrinconarte contra la pared. Quiero que sientas ese fuego interno que tengo ahora para darte sin escondernos. La que te voy a arrinconarte voy a hacer yo. ¡Opa! ¿Hola? Hola. Sí, hola. Tengo una buena noticia. Sí. Hablé con mi mujer. Son mi permitida. Ay, ay, ay. Ah, estaba acá chistando. Sí. Tengo una buena noticia. A ver. A ver. Son mi permitido. Bárbaro. ¿Querés venir a casa? ¿Mi mujer no está? No, yo tengo la mía. Arranco para ahí y te paso a buscar. Y yo te llevo, y yo te llevo en la punta de la p... ¡No! ¿A dónde? ¿Hola? Hola. Sí. Tengo una buena noticia. Sí. Hablé con mi mujer. Son mi permitida. ¿Qué dónde vas a la mismísima mierda? Hola. Hola. ¿Qué pasó? Tengo una buena noticia. ¿Ah, sí? Son mi permitido. Ya no nos tenemos que esconder más. Pero andá a la p... Que te parió. Hola. Hola, hola. Tengo una buena noticia. ¿Qué? Hablé con mi mujer. Son mi permitida. ¿Y quién es? Arranco. Arranco para ahí y te paso a buscar. ¿Qué? Ya. Bañate. Andá a la p... Hola. Hola. Sí. Tengo una buena noticia. ¿Quién habla? Son mi permitido. Ya no nos tenemos que esconder más. ¿Pero por qué no te vas a la p... Que te parió. No, no. No, no. Y la alquiló... No, no, no. Basta, basta, por favor. Se convierte en alabanza. Reco a malos pensamientos. Si tu mente te pervierte, no cumplir los mandamientos. En la cabeza hay que meterte. Siempre malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. A malos pensamientos. Va. Un, dos. A malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. Dale que se viene el empujón. Se viene el empujón, ¿eh? Mano ya, mano viernes. Mano urgente al 101-9. Vamos que hoy volamos. Mano ya al 101-9. Si necesitas una mano para este fin de semana, que pinta lindo. Mano ya al 101-9. Y al 2, 4, 1, 8, 5, 3, 5, 6. Luego del partido de anoche... Seguí la frase.